A ver, ¿te encuentras bien? Ella parece bien, en varios sentidos, eso tampoco está bien traducido. No sé qué iTunes les ha dado aquí en esta parte del juego, pero los diálogos como que no tienen puto sentido casi ninguno. Yo también tengo el derecho de elegir, no me gustan los seres de dos piernas. Creo que se refiere a que, ojo, estaba intentando que estos dos follaran y al perro no le hace ni puta gracia, pero bueno. ¿Qué eres tú? Una pregunta justificada, pero difícil de contestar, yo soy lo que puedes ver. Una buena respuesta esa mierda. Debes formularte muchas preguntas, pero marchémonos de aquí primero, yo iré delante. ¡Claus, así pues vinisteis a rescatarme! Me disculpo por lo que sucedió antes, solo actuaba para pillar desprevenido. Al ojo de mierda este. Una vez rescatada a Eris, no necesitamos seguir en este edificio, así que volvemos de aquí. Bueno, vamos a tener bastante más edificio, pero bueno. Si marchamos los cinco juntos nos reconocerán, debiéramosnos en dos grupos. Y ahora, que es cuando nos... Ahora, deberíamos decir, de cara a futuros newsblocks, si esto es parte entre fases o no. Porque en una de las normas está que solo se puede cambiar de materias y equipamiento entre fases. Y la excepción a eso, es cuando el propio juego nos dé la opción de... Antes de algunos bosses y demás, de cambiar las materias y el equipamiento. Como por ejemplo, ahora. Pero ahora no es como que... Bueno, es exactamente eso. Nos da el propio juego la opción de hacerlo. Pero podría, si veo que... Como las normas todavía las estoy decidiendo, las estoy decidiendo, si endurecerlas o dejarlas tal como están. Ahora sería el momento de decidir si esto es válido o no. Y teniendo en cuenta que habrían varios bosses, si decido que no es válido sería bastante duro. Porque si no tengo materias de largo alcance... O sea, el orden de los equipos sí que lo tengo que modificar porque es obligatorio. Pero lo de las materias es importante porque, como he dicho, el siguiente boss de la parte del grupo secundaria, digamos. Del que no va con Close. Se enfrenta a un boss a larga distancia. Si no tienes materias de larga distancia o a Barret, te está jodido porque no lo puedes pegar. Y es imposible. Morirías directamente. O sea, es que no lo puedes pegar si no tienes nada a larga distancia. Entonces... Mínimo a Barret. Y ni por esas. Siendo un Nuzloc y demás. Que no los puedo revivir. O sea, vamos a poner que aquí sí que es zona de entrefases y sí que se puede hacer. Ahora bien, en el puto Arca de Paz que estoy obligado a jugar con esto porque no me funciona el mando y está todo desconfigurado. ¿Cuál cojones será el botón menú? ¿Cuál del cancelar y cuál del seleccionar? Vale, ya acertamos. Lo que sí que no voy a poder hacer es curar. Porque no se puede curar fuera de combate. Se supone que entrefases sí, pero... No, de hecho entrefases tampoco. Solo se puede curar en posadas y en combate. O sea, que voy con esta vida para los siguientes poses. Eso ya está jodido. O sea, no, no quiero curar. Lo que quería hacer era, como esto hemos dicho que sí que es entrefases, ahora puedo modificar las materias. Cancelar para cambiar de bando. Vale, el grupo de Barret es el que se va a enfrentar al... Al enemigo este al que solo se puede pegar a distancia. Entonces, la materia radio de Cloud se la tengo que dar a uno de los del equipo secundario. Y al menos una materia de recuperación. Que creo que Aeris lleva a una apuesta. Vamos a mirar esto. Esto va a ser importante porque nos tenemos que enfrentar a varios poses y va a ser una movida. Así que la preparación aquí es muy, muy, muy importante. Vale, Aeris no lleva absolutamente nada. Tengo en el inventario hielo, recuperar todos, envenenar un río. Cubrir y sentir. Vale, debería llevar al menos dos magias de ataque a distancia con el equipo secundario. Y igual es demasiado fliparse llevar dos materias de recuperación. Pero ese boss tiene varias fases y en una de ellas también está dos alterados y mete muy duro. Creo que va a ser... Claro, pero por otra parte luego tenemos a Cloud enfrentándose él solo a otro de los bosses, que es Rufus, el hijo de Sinra. Y ahí va a necesitar una materia de recuperación 100%. Se enfrenta a Rufus y a su lobo. Joder, esto es probablemente la parte más difícil hasta ahora en el Noose Block. También porque vamos sin vida. De hecho voy a revisar las normas un momento a ver si... Entre fases podía curar porque me suena que no. De hecho no, entre fases no puedo curar. Eso puedo curar en posadas sin combat. No se permite la curación dentro de combate y una vez por cada posada. O sea que no se puede fuera. Ni entre fases. Eso es una putada que flipas. Vale, o sea que tengo todos los personajes a mitad de vida. Necesito dividir mis curaciones. Menos mal que compré bastantes pociones, creo. Tengo 20 pociones. Igual me queda hasta corto de pociones. Cloud necesita una materia de recuperación 100% porque se va a enfrentar el solo a Rufus. A Rufus y a su lobo. Y su lobo mete barrera. O sea que puede ser un combate bastante largo. Mete barrera y mete escudo. Necesitaría también... Creo que a Cloud le tengo que dejar como está. Lo único que sé es que el enemigo al que se va a enfrentar Barret es débil al relámpago. O sea que va a cambiar relámpago por hielo. Y lo vamos a dejar con recuperar y hielo. Aparte Cloud es el más importante. No me puedo morir porque si no, como es obligatorio en toda la historia, nos quedaremos con dos. Como siempre digo. Vale, entonces ahora el problema está en los demás. Esto va a ser jodido. Va a ser muy jodido. Vale, tenemos que mirar a ver que lleva Barret. Y Barret si se os ocurre cambiarlo al equipo principal. Y no lleváis ninguna materia de ataque a distancia en el equipo secundario. Estáis jodidos porque no podéis pegar al boss directamente. Esto es una putada que si te pasa estás muerto directamente. Y si te pasa en un Nuzloc, como es este caso, estás jodido. Vale, vamos a ver que le equipamos a Barret. Barret en... Lo que vamos a utilizar básicamente con el contra del boss es su ataque a distancia. O sea, la materia de recuperar con todos creo que le sobra. Vamos a utilizar el autoataque. La materia de recuperar con trojo creo que se la vamos a poner a... No sé si a Eris, porque a Eris al final como tiene la sanadora sublímite. Quizá a Tifa... A Barret creo que le voy a dejar... Tampoco a pelo. Me va a venir bien un poco de info. Porque no es... Sé más o menos la vida que tiene el boss, pero no al 100%. Esto podría estar bien. O incluso elemental con relámpago. Lo único que perdería es la posible utilización de relámpago. Elemental con relámpago va a ir para Tifa. Aunque Tifa no puede atacar a distancia. Joder, es que todo es una putada. Vale, no. Creo que va a llevar elemental con fuego. Buah, no sé qué hacer. Hay demasiadas... El caso es que el bio a la máquina no le afecta. Debería poner elemental con bio a Cloud. Aunque creo que... Bio era con efecto añadido, no con elemental. De hecho elemental no funciona con bio, soy gilipollas. Joder, no tengo ni puta idea de qué hacer. Vale, a Barret le vamos a dejar... Barret va a ir a pelo. Luego, Nanaki lleva el fuego con todos y llevaba... Una de sentir. Y se lo vamos a dejar tal como está, yo creo. Porque luego hay varios enemigos débiles al fuego. ¿Qué más? A Nanaki le vamos a dejar como está. A Barret le vamos a dejar pelado. Entonces solo tenemos que equipar al resto. A Tifa y a Eris. Vale, a Tifa le vamos a poner... Relámpago. O sea, a Eris le vamos a poner relámpago. Y una de las materias recuperar. Y a Tifa la otra materia recuperar. Aquí en materia. Y ya está. De manera que no tendría un recuperar con todos. Necesito un recuperar con todos en el equipo secundario. Como Cloud se va a enfrentar a un boss el solo, el recuperar con todos no tiene sentido. Luego, si pudiera... Cambiar el aro de bronce. De hecho, puedo. Debería haber robado... De hecho, con toda la tontería había una zona en la que creo que la he cagado 100%. Porque estaba tan centrado en el stream el otro día y demás que se me olvidó robar la espada que dije que se podía robar aquí de Cloud que le aumenta un montón el ataque. Vale, el 4 ranuras no tiene enlace para todos. Esto es una putada. Aún así le mejora bastante la armadura además. Vamos a ponerle... O sea, antes he dicho que el talismán protegía contra veneno. Era el medallón estrella. Se me ha pirado muchísimo. Va a haber enemigos luego más adelante que nos envenenan. Así que el medallón estrella no está mal tampoco. Así que a Tifa le vamos a dejar el robar. A ver si no le he cagado en el último stream y todavía puedo robar el ladrón. El arma este que os dije que se podía conseguir con Cloud que mejora un montón su ataque. Porque se roba aquí en el edificio Sinra pero creo que ya lo hice demasiado tarde. Por no estar atento. Vale, entonces a Eris la tengo configurada ya con relámpago para pegar a la máquina a distancia y recuperar. Mejor de no tener el recuperar con todos. Pero creo que voy a tener que ir así porque no puedo enlazarlo ni con Tifa ni con Eris. Y Cloud con el que sí que puedo se va a enfrentar solo a Rufus y necesita un recuperar para sí mismo. Y no tiene sentido enlazárselo con todos así que creo que va a ir así la cosa. Y no puedo curarlos así que creo que voy bastante jodido pero bueno. Vamos a seleccionar y vamos a continuar. Hasta pronto, nos vemos en el ascensor de la planta 66. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!